Nada más, mucho que decir, todo por hablar Nada que fingir, chiquilla mía, solo como el temporal Que arrastra todo y no importa dónde va Nuestro cariño es un barco en alta mar La vega libre sin temor a no tragar Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, salgo a caminar Tus ojos cambian el color de la ciudad Tú me sonríes y la gente me da igual Te quiero tanto que no entiendo nada más Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor